Fóster Ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad Bien abierto Mueven la pelota con mucha tranquilidad Santos Regalado el balón Ojo con este pase y ahora Ha llegado la pelota y no la puede controlar Gran centro Le llega la pelota a un compañero pero está complicado Gol No más Ahí lo tiene en el partido Esteba al lado Esto parece una partida de ajedrez Ya veremos cuál es la próxima jugada Y la pizarra por ahora 1-1 Gracias por ver la pelota Gracias